En medio de una creciente ola de violencia contra la mujer, existe una fecha que resalta todos los años la lucha por la igualdad. El 8 de marzo, ¿celebramos o conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál es su origen y qué llevó para que el 8 de marzo obtuviera ese reconocimiento en varias partes del mundo? La historia del Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y tiene como origen unas protestas que acabaron en revolución. Detrás de esta fecha, hay una trágica historia que contar. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia de este importante efeméride en la que se relaciona el trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Las mujeres que se encontraban dentro de la fábrica reclamaban la reducción de horas de trabajo, un salario equitativo al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y denunciaban las malas condiciones laborales. Con el correr de los años, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Este día, reconocido oficialmente en el Perú y el resto del mundo, destaca la importancia de la equidad, la justicia y el empoderamiento femenino en todos los aspectos de la sociedad, conmemorando así a la mujer luchadora y persistente en la lucha hacia la igualdad de género.